Se la quita a Flores, la salida de Ríos Pes ¡Besía! ¡Gol! ¡La Argentina a los 46! Sí, lo hizo el 10 Lo hizo Leo, lo hizo Bese ¡La Argentina! Quiere Rubri a ver, Najar ¡Qué tú se pasaba, Cedes! Le metió para Taglefico, pasa Álvarez Este es Taglefico, está Giovane A verla, aguanta el 10 El 10 queda acá, pica Taglefico Viene Taglefico, Almana ¡Promese! El 10, la metió para Álvarez El rebote, juega para Paredes Casco Arriaga, Depo El solo le pasa, Depo Le metió para Muriel, sí, sí, sí ¡Tómalo!